El estratega español Pep Guardiola, director técnico del conjunto de Manchester City, aseveró que su carrera se encuentra en su última etapa, ya que asegura no tener contemplado seguir dirigiendo cuando sea una persona de mayor edad. Estaré en el Manchester City las tres próximas temporadas, tal vez más, pero estoy llegando al final de mi carrera como entrenador, de eso estoy seguro, aseguró Guardiola en entrevista con la cadena NBC. Las declaraciones del técnico ibérico resultan sorpresivas, ya que aunque su carrera como estratega ha sido extremadamente exitosa, a los 45 años de edad su trayectoria como mandamás es relativamente corta, luego de empezar a dirigir en 2008. Guardiola se ha consolidado como uno de los técnicos más reconocidos a nivel mundial en los últimos años, gracias en gran medida a su periodo al mando del conjunto de Barcelona, en el que lo ganó todo, incluidas tres ligas de España y dos títulos de la Liga de Campeones. Guardiola ha batallado como estratega de Manchester City desde su llegada a los Citizen en febrero de 2016, ya que no ha podido establecer el estilo de juego que acostumbra transmitir a sus jugadores, caracterizado por largas posesiones de balón acompañadas de alta producción ofensiva. Notimex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!